El Procurador de la Salud, Carlos Mellado, aseguró que pese a la cancelación del contrato de MCS, los servicios continuarán. Mellado también solicitó a todas las partes involucradas en el proceso a respetar los derechos de los pacientes y sostuvo que la Procuraduría estará muy atenta a que los proveedores de servicio cumplan con sus responsabilidades. Una vez más invitó a todos los participantes de Mi Salud que confronten problemas con los servicios a que llamen al 1-800-981-2737.